Es una importante noticia para los afectados con la prestación del servicio de energía en la costa caribe por parte de este operador. Pero esto no debe terminar ahí. Se debe rápidamente, de manera inmediata, conseguir un nuevo operador que tenga la capacidad y la solvencia financiera capaz de garantizar de que no existan racionamientos y que exista una buena calidad en la prestación del servicio de energía para todas las familias costeñas.